En relación al ataque armado que sufrió el Contralor Municipal, Miguel Cordero Saucedo, el pasado viernes afuera de su casa en la Colonia Bellavista, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz anunció en rueda de prensa que se le ofreció un custodia. Yo hablé con él y le ofrecimos que si quería que hubiera algún acompañamiento, me dijo que se pondría de acuerdo con el mayor. Sé que hay algo muy sencillo, sin embargo, me parece que la seguridad sí depende mucho de cada uno de nosotros en cuanto a la prevención. De igual forma, imperó que ella espera que las investigaciones arrojen resultados favorables para determinar quién fue el presunto responsable de dicha agresión. Yo creo que la investigación de este tema nos va a arrojar una claridad de los hechos y esperemos a que eso suceda. Mientras tanto, si se requiere cualquier apoyo del que sea necesario, lo va a atender, por supuesto. También se notificó que el municipio investigará al 911 por la nula respuesta que tuvieron al momento que el Contralor pidió el apoyo. De este modo, ya se inició una denuncia por daños al vehículo. Nosotros ya presentamos también la denuncia por daños del vehículo. Se va a hacer toda una investigación profunda al respecto. Están las grabaciones de las diferentes llamadas que se hicieron. Ahí están las llamadas también que se hicieron. Y pues ahí revisarán si efectivamente se llevó a cabo todo el protocolo. Si hay algo que mejorar, pues se hará, sin duda. Con información e imágenes de Israel Vázquez de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.